Los robos dentro de apartamentos o conjuntos residenciales sinceramente no son nuevos en el área de la bahía, pero la pregunta es, ¿quién responde cuando ocurren? ¿Quién es el responsable cuando se pierden o se roban un objeto dentro de las áreas comunes? Eso es lo que precisamente se pregunta uno de nuestros televidentes a quienes robaron su bicicleta eléctrica. Nosotros averiguamos qué hacer en estos casos. Pasaron dos puertas, varias cámaras de seguridad y aún así la persona que robó la bicicleta entró como Pedro por su casa y se la llevó. Pablo dice que más allá del robo de su bicicleta eléctrica, que era su medio de transporte, lo que le sorprende es el lugar del que la robaron, dentro del edificio donde vive. Entonces, ¿quién responde a esto? La respuesta no es sencilla. Tiene que revisar los contratos porque quizás hay una clausa que diga que ellos pueden poner sus cosas ahí, pero el lugar no está responsable para lo que ellos pongan adentro del garaje. O si por el contrario existió negligencia de la administración del edificio. Algo que realmente es muy difícil de comprobar, nos dicen los expertos. Principalmente lo que me dijeron es, bueno, que son cosas que pasan, que ya ven cómo está el mundo, cómo está California. La siguiente pregunta es, ¿el seguro de inquilino cubre pérdidas de objetos personales que están en espacios comunes? Si estás fuera de tu casa y tienes un artículo personal como una bicicleta, una computadora, mientras que tengas la aseguranza de inquilino se transfiere a un lugar público, pero tienes que tener tu aseguranza de inquilino activa. Pero este caso podría ser una excepción, al ser una bicicleta, pero eléctrica. Puede ser considerado casi, casi como una motocicleta, o sea, tú deberías de tener una seguranza para el robo de esa bicicleta o motocicleta. Y no solo los robos en áreas de apartamentos han aumentado en la bahía. ¿Sabes qué sí está pasando? Está pasando mucho vandalismo ahorita. Puede ser un vandalismo donde te quebran una ventana o quieren forzar la puerta para entrar. Y recordemos que para poder activar cualquier tipo de seguro, lo primero que debe hacer, sea cual sea el costo del bien, es poner un reporte policial. Pero realmente, si bien la responsabilidad de la seguridad en las zonas comunes recae sobre el propietario del edificio o sobre la asociación de propietarios, probar negligencia es necesario para que exista algún tipo de compensación. Y eso es casi, casi imposible. Así que lo mejor es tener probablemente un seguro.